hola a todos mis seguidores de youtube pues el día de hoy les traigo un vídeo corto más que todo contarles lo que pasó con este vehículo este es un chevrolet aveo año 2009 este trae motor daebu f16 pues resulta que el vehículo iba en marcha cuando él se apagó entonces fuimos a auxiliar lo pero la clienta por tanto darle tratar de arrancar lo de al estar fundió el motor de arranque entonces cuando llegamos ya no pudimos hacer nada porque no no pudimos hacer pruebas ya que no pudimos darle estar para probarlo entonces el vehículo lo fueron entre en grúa se lo llevaron a otro taller para poder leer y hacerle prueba ver entonces para no hacerles largo el cuento pues este vehículo se le cambiaron computadora le cambiaron sensores cableado reprogramaron computadora le cambiaron bomba de gasolina y al final de cuenta lo hicieron arrancar el vehículo arrancó pero quedó con un problema quedó con un problema de que el vehículo cuando estaba frío o digamos más que todo en las mañanas lo arrancaban el vehículo no arrancaba o por lo menos costaba hasta como el quinto estarazo el vehículo este ya encendía pero costaba como que el vehículo se ahogaba pues no tuvieron que retirar del taller porque todavía dijo que ya no lo puede ser más pruebas ya como que desahuciaron el vehículo entonces me lo trajeron ahí para que lo revisara pues le hicimos un par de pruebas una de las pruebas que hicimos fue comenzar con lo básico a pesar de que otro taller lo haya visto pues a mí me gusta comenzar desde cero no no dejar ningún cabo suelto comenzar desde cero a revisar lo que me digan si esto lo revisamos está bien me gusta corroborarlo pues entonces yo empecé primero con el escáner revisé que te dio un par de códigos así como del evaporate control emisión se hacen de código de emisiones de gases pues puede ser desde que de tanto que estuvieron traveseando lo vea hayan dejado algo suelto o en mal estado pero no me enfoque mucho en eso porque dije eso no puede estar haciendo porque el medio de este caliente la arranca bien entonces bueno en revisé bujía la bujía estaba nueva porque también se las cambiaron pero en la bujía me percaté de que estaban descalibradas estaba un poco sucia se miraba que andaba en mezcla rica por la situación de que la bujía a pesar que eran nuevas cuando la saque salían de la parte del electrodo y aún no va la rosca sucio negro entonces eso es indicio de que anda mezcla rica el vehículo entonces dijeron mañana se anda mezcla rica por eso que no me está arrancando cuando las calibre las calibre la calibración de ésta tiene que ser este de 1.0 a 1.1 entonces trate de dejarlo como en la mitad de eso adicional a eso que cuando yo le puse el escáner en las mañanas así como está ahorita frío sin arrancarlo sin haberlo probado me tiraba que el sensor de temperatura el motor estaba a menos 40 grados y aquí estamos en un país tropical aquí no tiene que estar en un sensor a menos 40 grados tiene que estar por lo menos a unos 30 25 grados dije bueno este sensor definitivamente lo voy a cambiar porque según escándalo con la línea estamos bien entonces lo cambié cambió el sensor le cambié le calibre las bujías el sensor del ckp el cancha posición sensor que es el sensor del cigüeñal también lo desmonté y lo limpio porque estaba demasiado sucio ese no lo habían tocado y pues básicamente este vídeo es para eso para explicarles de qué fue lo que le habían hecho en otro taller que es lo que yo le hice y el día de hoy es la prueba de fuego porque luego lo vamos a arrancar este es el primer estrazo que vamos a poner subir y ustedes pueden ver la temperatura pues ahí se van a percatar que el vehículo no ha sido arrancado está totalmente fresco y pues si nos arranca en el primer estrazo sin ninguna dificultad pues solventamos el problema así que aquí vamos vamos a probar señores señores el vehículo arrancó en el primer estrazo cosa que eso no lo estaba haciendo entonces que ha pasado pues simplemente le limpie bujías le calibre bujías le cambié el sensor de temperatura del motor y le limpia el sensor de las rpms y con eso todo y el vehículo arrancó ahí estamos todo ¡Gracias!